Se cumplen 68 años del asalto al cuartel Moncada, dirigido por el movimiento revolucionario cubano. Los lajeros homenajearon a esos jóvenes que fueron capaces de convertir una derrota militar en una victoria política. Y es importante, aparte de la situación que estamos viviendo hoy, que los jóvenes cubanos, fundamentalmente los jóvenes revolucionarios, demos ese paso al frente, que nos sentamos orgullosos de lo que en ese momento esas personas lucharon para poder hoy tener lo que tenemos, una educación gratuita, poder ir a nuestras universidades, a nuestras escuelas y sentarnos en un aula sabiendo que no nos va a pasar nada. Con el compromiso de servir a la patria, se integran nuevos militantes al Partido Comunista de Cuba. Un día como hoy que celebramos el Día de la Reverdía Nacional, el carnet del partido representa un compromiso ante la dirección de la cultura en San José de las Lajas y ante la conducción de los artistas de este municipio. Con las acciones del 26 de julio, se fijó un nuevo rumbo en la historia del país. Los jóvenes cubanos preservan los ideales revolucionarios defendidos en el asalto y hacen de cada día su moncada. Arelis Díaz en directo.